Música Licenciado Benicio Clase Pueyo, director provincial de deporte en una jornada de limpieza y recuperación de los espacios de la chocolatera ¿Cómo está todo hermano? Todo bien, gracias a Dios Estamos haciendo levantamiento de las condiciones físicas de las instalaciones deportivas de la chocolatera y estamos haciendo un recorrido con la prensa lo mismo que estamos realizando un operativo de limpieza con los empleados del ministerio en esta dirección y con el apoyo del ayuntamiento y la dirección de deporte municipal ¿La situación en la que encontraron estos espacios deportivos? Totalmente abandonados, desolados, sin un propósito Nosotros viendo la importancia que esto puede tener pues estamos trabajando con el objetivo de convertirlo en un centro de entrenamiento deportivo al servicio de las asociaciones Aquí pretendemos albergar una cancha de mini baloncesto fija igual que mini boli fija el boxeo y otro deporte de combate y también el deporte de la mesa la raqueta y el balón que es el tenis de campo o tenis de mesa perdón y el ping pong Esto es aquí adentro porque allí afuera ya pintamos la cancha que nos permitirá desarrollar allí cinco disciplinas diferentes lo que significa que si los deportistas abrazamos este espacio le sacaremos el mejor provecho y nos daremos cuenta de que estamos frente a un diamante en bruto La situación del Ministerio de Deportes ¿Sabe las condiciones en que está este complejo deportivo? Sí, nosotros hicimos un informe un informe de todas las instalaciones deportivas de la provincia y cómo se encuentran y resaltamos resaltamos estas instalaciones de la chocolatera una instalación de la chocolatera que requiere en honor a la verdad es reforzar la seguridad de las ventanas porque están siendo profanadas por un grupo de mozarbete que según nos informan son de aquí de la chocolatera pero con una reforzadita que se le dé y abrimos estas instalaciones cuando pase la pandemia pues serán de mucho provecho para la comunidad aquí no hay que hacer mucha inversión ya nosotros solicitamos al Ministerio y solamente estamos en espera que se abra el deporte a través del ministro del viceministro administrativo el señor Franklin de la Mota quien está muy entusiasmado por lo que estamos presentando de aquí de la chocolatera él se comprometió que de parte del Ministerio se iba a hacer todo lo posible para que esto funcione a toda capacidad unas casas que vemos dentro de este complejo deportivo a su alrededor háblenos de eso son allegados son dueños solares o qué conocimiento tiene el licenciado Klaas bueno, tú sabes que el terreno de la chocolatera es un terreno del Estado y de esa misma manera como el terreno no está siendo lo suficientemente vigilado pues como es normal se producen invasiones lo único que nosotros tenemos que hacer es cuidar que las invasiones no se sigan extendiendo de manera que no se arrabalice totalmente atendiendo de que en estos terrenos funciona un dispensario médico funciona el departamento de cultura funcionan dos escuelas un liceo y una escuela primaria y ahora que están funcionando las instalaciones deportivas o sea que esto es un complejo completo si vemos desde el punto de vista de las características que se requieren para el desarrollo humano aquí está todo salud, deporte y educación licenciado, muchas gracias y si tiene algo más que agregar darle las gracias a ustedes por acudir a nuestro llamado y solicitarle que nos sigan apoyando en los propósitos de preservar y desarrollar estas áreas